Soy Pablo del Cló, director del Secretario de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural en la Conferencia Episcopal Española. Vamos a hablar del impacto de las visitas en el turismo en el patrimonio cultural de España, cómo afecta el patrimonio cultural principalmente a la economía, pero también cómo afecta a estas visitas de la gente que busca algo, no solo simplemente pasear por España, sino busca formarse y crecer interiormente. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica, ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. ¿Queremos saber cómo es que administra la Iglesia el dinero? Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta es sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón de sumas. Hay varios tipos de visitantes que aportan mucho y les aportamos mucho en nuestras visitas. Puede ser gente que visita un monumento porque es un peregrino, va con una intención espiritual muy clara de rezar en un santuario. Luego tenemos también el turismo religioso, que es gente que anda buscando en las visitas que hace información religiosa. Podemos tener, por ejemplo, una ruta de Santa Teresa, una ruta de San Ignacio, etc. Y luego podemos tener los visitantes, turistas propiamente hechos, que visitan los monumentos, a lo mejor tienen un turismo de playa, de montaña, pero aprovechan también. En este caso todos reciben una información cultural muy importante y también, dependiendo de su intención y de la acción del Espíritu Santo, pueden tener un impacto espiritual bastante grande. Ver la Iglesia en una misa, que es para lo que está hecha, debe ser mucho mejor aún. La parte económica no es fácil cuantificar porque hay una economía que afecta directa y otra indirectamente al patrimonio y que se devuelve a la sociedad. Está lo que hemos comentado, ¿Por qué tenemos que pagar entrada en un monumento si yo soy católico? Incluso te dicen si he puesto la X de la renta en la declaración del impuesto de la renta a las personas físicas. Pero es que si no, no se podría enseñar el monumento. Es la única fuente de ingresos que a veces tiene la Iglesia para poder conservar y mantener los monumentos e incluso enseñarlos. Por un lado hay un desgaste, porque hay que preparar, hay que iluminar, hay que hacer audioguías, hay que hacer folletos, tiene que haber personal cualificado o vigilando o enseñando los monumentos. Por un lado, abrir un monumento a las visitas cuesta dinero. Por otro lado, hay que mantener también ese monumento aunque no se abran las visitas. Pero lo que reporta el monumento, el patrimonio cultural a la sociedad es mucho mayor. Tengamos cuenta que el patrimonio cultural de la Iglesia no es solo material, sino también es inmaterial. No se trata simplemente de bienes muebles, como puedan ser cuadros, esculturas, orfebrería o inmuebles, edificios como iglesias, catedrales, ermitas, parroquias, sino que hay un conjunto de fiestas íntimamente unidas a la Iglesia, a la Iglesia católica en nuestro país, que generan mucho patrimonio económico en la sociedad. Pensemos lo que pueda ser la Navidad, pensemos lo que pueda ser la Semana Santa, pensemos lo que pueden ser las fiestas populares en los pueblos, lo que gira alrededor de la imagen de un santo. Por tanto, yo creo que aporta mucho más la Iglesia, la sociedad económicamente, de lo que la misma sociedad aporta a la Iglesia para la conservación y restauración de su patrimonio cultural. Normalmente suele haber en la sociedad una cierta sospecha sobre la economía de la Iglesia. Hay un portal de transparencia en la Conferencia Episcopal que lo explica perfectamente. Hay protestas de por qué la Iglesia tiene beneficios fiscales. El único beneficio fiscal es que no paga el IBI para aquellos edificios que cumplen la función propia de la Iglesia. Pero esto es propio de cualquier ONG, no es un privilegio específico de la Iglesia. Está también el problema de las inmatriculaciones. Tengamos en cuenta que la inmatriculación es un concepto moderno de finales del siglo XIX. La Iglesia no podía inmatricular sus bienes porque no tenía documentos, porque goza pacíficamente la posesión de un bien desde siglos, desde mucho antes de que existían los títulos de propiedad tal y como los entendemos ahora. Ante esta imposibilidad, cuando nace el registro de la propiedad, se dice que la Iglesia no tiene que inmatricular, porque sea por hecho que los edificios eclesiásticos pertenecen a las instituciones eclesiásticas. Si yo heredo hoy una casa, automáticamente tengo un título de propiedad en virtud del testamento del causaviente que me cede ese título de propiedad. Pero es que una institución eclesiástica que existe desde hace 400 años no ha tenido un cambio de propietario, con lo cual no se ha renovado nunca ese título de propiedad. En el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal se encuentra todo perfectamente aclarado. Puede que haya habido algún error de alguna ermita, pero los errores son mínimos. Comparado con el conjunto, todo el mundo entiende que la Iglesia parroquial de un municipio pertenece a la institución. ¿Qué es otro tema que hay que aclarar? La gente dice que la Iglesia tiene mucho patrimonio. La Iglesia no tiene patrimonio, no lo puede tener, porque la Iglesia como tal, la palabra Iglesia, no es persona jurídica, son las instituciones eclesiásticas las que tienen patrimonio jurídico. Es como, por ejemplo, decir la familia García en la más rica de España, porque ponte a sumar García, es el apellido más popular que hay en España. Entonces no cada uno tiene su propio patrimonio. Pues así ocurre en la Iglesia. O sea, mi parroquia es de la institución parroquial que rege mi parroquia y no es dueña la Iglesia, es la parroquia con este nombre concreto, el propietario. Un monasterio no es que sea propiedad de la Iglesia, es propiedad de una institución eclesiástica, que pueda ser comunidad de religiosas franciscanas del monasterio de Santa Clara, por ejemplo. Nuestro país tiene un problema grave con la despoblación. Y hay territorios que se están quedando completamente vacíos, lo que se dice habitualmente, la España vaciada. Desde la Conferencia Episcopal, desde Patrimonio Cultural, estamos intentando que el patrimonio eclesiástico ayude a fijar la población, a evitar que se vaya. Pero no es fácil. ¿Cómo abres una iglesia pequeña, una ermita en el monte, con un interés cultural importante, dentro de un ámbito paisajístico impresionante? Pues lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas. El Patrimonio Cultural atrae, pero no es suficiente. Entonces hay que crear como rutas, que desde un sitio importante, visitado sí o sí, nos llegue a través de entradas, pasaportes culturales, que no sea simplemente llevar de un edificio eclesiástico a otro, sino que te muestre también la cultura etnográfica propia del lugar, la gastronómica, que te lleve a ciertos restaurantes, que te lleve a ciertos lugares donde se hace algún tipo de artesanía, algún producto típico. Una de las problemáticas que tiene la España abandonada ya no es la despoblación en sí misma, sino que muchos edificios parroquiales o ermitas de los pueblos tienden a abandonarse, lógicamente. Algunas se conservan porque sigue habiendo fiesta en el día del titular del pueblo. La gente que ha dejado el pueblo vuelve otra vez, pero hace falta todo un proceso de conservación y restauración, para lo cual es imprescindible el bil metal, el dinero. Y por eso, desde la Confedera Episcopal hay un portal para poder ayudar a las diferentes parroquias, ayudar a restaurar y a conservar los edificios. A mí me gustaría dar recomendaciones concretas de qué visitar por España, por ejemplo, el turismo religioso, el turismo cultural de la Iglesia, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque España es un país que tiene una característica, que es, vayas donde vayas, hay algo que es impresionante, hay algo que es único que no hay en otro lugar del mundo, ni siquiera España. ¡Que viva España! Sí que recomendaría siempre prepararse ante la visita, porque, como digo, la experiencia estética no es simplemente una experiencia sensorial, que te captan por los sentidos y dices, me gusta, no me gusta. Es que es muy importante racionalizarla y entender mucho lo que se ve. Así como es muy importante que el guía turístico esté bien formado y, como hemos dicho, que las guías y los folletos estén bien hechos, es muy importante también que el laico, el visitante, esté bien formado. Normalmente estamos empapados en muchas ideologías, muchas de ellas en contra de la Iglesia. Y entonces, a veces ocurre que se ve un monumento y se empieza a decir todo tipo de improperios. Por ejemplo, es muy típico escuchar... ¿Por qué la Iglesia no vende todos sus bienes y todo el dinero? Vamos a ver, la pobreza en el mundo es una cuestión de justicia social, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de reparto y conversión personal de cada uno. Se pudiera vender algo para ayudar a los pobres, pero se iba a vender todo, se iba a valmender, las cosas iban a perder su significado, se iban a desubicar y al final, al cabo de unos años, no vamos a tener ni obras de arte, ni iglesias, ni dinero, y va a seguir habiendo pobres. Por eso es muy importante la formación de la gente, entender el contexto histórico en el que ha sido realizada una obra de arte, podemos decir, es que ¿cómo se les ocurra hacer unos candelabras de plata? Es que estamos en otra época. Por eso es importante que el laico tenga ya no solo los ojos y los oídos abiertos, sino también el alma, el corazón abierto, para entender bien lo que se les está enseñando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!